Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar muy puntuales, debido a que tenemos en este momento conectadas por streaming, online, en directo, personas que tienen también interés en seguir la conferencia y que no pueden estar aquí. Entonces, vamos a empezar por esto muy puntuales. Queríamos agradeceros a todos el estar aquí y contar con vuestra presencia. Sabemos que son horas bastante tarde para algunos de ustedes y aún así han podido venir para ver un poquito qué es lo que les podemos contar, lo que les podemos aclarar sobre esta patología que muchos de ustedes conocen, desgraciadamente, que tienen familiares, amigos o que incluso ustedes mismos pueden padecer. Como he comentado, hoy, este año, contamos con la posibilidad de seguir la conferencia en directo, vía streaming, a través de nuestra página web de IMO, del Facebook y del YouTube de IMO. Quedemos agradecer también a todos nuestros oyentes y participantes a través de esta vía y, además, agradecer a todas las personas que este año, de forma novedosa, nos han hecho llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios sobre esta enfermedad y que intentaremos responder a lo largo de nuestras presentaciones. También agradecer, como todos los años, al Colegio Oficial de Ópticos y Farmacéuticos de Barcelona, que ambos colectivos cada año nos apoyan a través de la difusión de esta iniciativa en sus ópticas, en sus farmacias, divulgando material sobre la enfermedad y, también, en algunos casos, inculcando a los pacientes la necesidad de controlarse, ya sea anualmente, bien anualmente, según los factores de riesgo que tenga el paciente. Bueno, como todos ustedes saben, la Semana Mundial de la Glaucoma es una iniciativa que se lleva a cabo desde hace muchos años para intentar concienciar sobre esta enfermedad que es muy prevalente, que es muy frecuente entre la población general y que causa estragos en algunos pacientes cuando se diagnostica, sobre todo, muy tarde o no se tratan de forma correcta. Con lo cual, durante una semana, en este caso, en el IMO, durante esta semana y la semana que viene, llevaremos a cabo, aparte de esta conferencia, revisiones gratuitas a personas con factores de riesgo o personas que no hayan sido vistadas todavía en el IMO y que puedan tener necesidad de conocer si tienen la enfermedad o no. A todas estas personas se les facilita una revisión gratuita para descartar que padezcan de dicha enfermedad. Entonces, lo que vamos a hacer en la reunión de hoy, de forma un poquito diferente, es que vamos a hacer, como siempre, unos bloques de información sobre lo que es el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de esta enfermedad, que tanto la doctora Freixes, la doctora Pascual como yo, expondremos cada uno de estos temas, de forma un poquito dinámica, con diapositivas, con fotografías, con imágenes, para que conozcan lo que es el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de esta enfermedad. Pero, básicamente, cada una de nuestras presentaciones estará enfocada a las preguntas que nos han hecho llegar a través de internet muchos de ustedes, no sé si algunos de ustedes están aquí o no, y personas que no pueden venir y que quieren saber las respuestas a estas preguntas y que están conectados online. Con lo cual, las charlas van a ir dirigidas a responder a todas estas preguntas e intentaremos responder a todas ellas. Debido a que ha habido esta posibilidad de acceder, de enviar las preguntas por esta vía, el turno de preguntas que solemos hacer al final de la reunión será un poquito más corto, dado que intentaremos responder a todas ellas durante nuestras presentaciones. Así que, realmente, lo que vamos a dar paso ya es al primer bloque de conferencia, de presentación de la doctora Freixes, que nos va a hablar de lo que es la prevención del glaucoma y el diagnóstico también de esta enfermedad. Y, posteriormente, yo seguiré hablando de lo que es el tratamiento tanto médico como quirúrgico de la enfermedad y la doctora Pascual hablará de lo que es la neuroprotección. Realmente, otro tipo de tratamiento que no es el tratamiento estándar de la enfermedad, que es bajar la tensión ocular, sino otros posibles tratamientos, ya sea con fármacos, con dieta, con algún tipo de actitudes que la doctora explicará posteriormente y que, además, han sido uno de los temas más preguntados durante todas estas semanas que hemos recibido las preguntas online, por lo cual hemos pensado que era muy bueno tener una parte solamente dedicada a estas otras terapias, otras actitudes, otro tipo de tratamientos que podemos hacer los pacientes con glaucoma. Así que, sin más dilación, vamos a dar paso a la doctora Freixes, que empezará con la primera parte, lo que es la prevención diagnóstico del glaucoma. Adelante, Silvia. Gracias, Elena. Primero, agradecerles de nuevo su asistencia. Yo les voy a intentar explicar de una manera entendible qué es el glaucoma, qué es esta enfermedad, por qué se causa el glaucoma, cuáles son los factores de riesgo más importantes y qué podemos hacer para intentar prevenirla. El glaucoma es una enfermedad ocular que no está muy bien entendida. Se sabe, si preguntamos a la gente, en general, la relaciona sobre todo con la presión intraocular alta, con una presión del ojo descompensada, pero no sabe exactamente qué es esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad grave, porque puede conducir a la ceguera. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la destaca como la primera enfermedad ocular que causa ceguera irreversible. O sea, existen muchos tipos de ceguera, pero la más frecuente que causa una ceguera que no puede revertirse, o sea, que no puede curarse, es el glaucoma. También existe la primera causa de ceguera reversible mundial, que son las cataratas. Pero, como todos sabemos, las cataratas se pueden operar y los pacientes con cataratas recuperan visión. Se cifra en unos 60 millones de personas en todo el mundo que pueden tener sospecha de padecer glaucoma. Y hay aproximadamente unos 8 millones de personas que padecen esta enfermedad y con graves consecuencias, provocándoles una ceguera bilateral. Y se estima que hacia el año 2020 este número puede crecer hasta los 11 millones. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un conjunto de enfermedades del nervio óptico. Nosotros le llamamos neuropatía óptica degenerativa crónica. Es el nombre técnico, el nombre que nosotros le denominamos. Pero para entenderlo, el glaucoma es una enfermedad del nervio. Aquí tienen ustedes una imagen de un globo ocular, una sección de un globo ocular. Se puede ver la córnea, el cristalino, todo lo que es la retina. Y este es el nervio óptico. Es un cordón fibroso que se encarga de transmitir las imágenes del ojo al cerebro. Si todo el ojo funciona bien, pero el canal de conducción se estropea, no hay imágenes en el cerebro. Y esto es lo que vemos nosotros cuando exploramos un fondo de ojo. Este color anaranjado es el de la retina. Y esto que hay aquí, de un color más pálido, redondito, es el nervio óptico. Y aquí les muestro unas imágenes que puede verse claramente lo que es un nervio óptico normal, que tiene esta forma redondeada, de su centro parten las arterias y las venas que se irán hacia la retina. Tiene este color sonrosado, anaranjado. Y aquí ven un nervio que ya padece un glaucoma muy avanzado. Vean la diferencia. Los vasos están rechazados hacia un lado. Y toda esta zona pálida y blanca es un agujero por la pérdida de todas estas fibras, que esto es el glaucoma, la pérdida de las fibras del nervio. Y en su lugar se forma un agujero donde no hay fibras. ¿Qué causa la degeneración del nervio óptico? ¿Por qué van desapareciendo las células que forman el nervio óptico y aparece un glaucoma? Hoy en día sabemos que el glaucoma es una enfermedad multifactorial, que llamamos. Y los factores de riesgo más importantes para desarrollar un glaucoma son los siguientes. El más importante de todos, la presión intraocular alta. O sea, que se sobrepasa unos límites determinados. Luego explicaré qué límites son. La edad. Sabemos que esta enfermedad afecta más a pacientes mayores. No es típico de jóvenes. Aunque puede existir en pacientes jóvenes, incluso en niños o incluso en bebés. Hay glaucomas congénitos. Afortunadamente no son los más frecuentes, pero pueden existir. También sabemos que hay unas razas que están más predispuestas que otras a padecer glaucoma. La raza negra, la raza asiática, en diferentes tipos de glaucoma, pero suelen tener glaucomas a edades más tempranas y que son más malignos, más difíciles de controlar. También está la herencia. Ya se han diagnosticado o ya se han descubierto los genes alterados de ciertos glaucomas. El glaucoma congénito, el glaucoma juvenil, el glaucoma pigmentario, el glaucoma pseudosfoliativo. Pero muchas veces son un grupo de genes que se han estropeado y son los que producen este tipo de glaucoma. Y es muy importante tener esto en cuenta porque a veces hay familias que varios representantes de la misma familia padecen el mismo tipo de glaucoma. También los factores vasculares. Es un otro factor muy importante porque a veces nos encontramos con glaucomas, o sea, con personas que tienen el nervio degenerado y enfermo, pero la presión intraocular es normal. El factor más importante en este caso es el factor vascular, o sea, que no les llega suficiente aporte de nutrientes por las arteriolas y las vénulas del nervio óptico. Y luego tenemos factores oculares propios. Los pacientes con alta miopía, con alta hipermetropía, los pacientes que han pasado por varias cirugías, no de glaucoma, sino cualquier tipo de cirugía ocular que pueda alterar la anatomía del ojo y dificulte la salida del líquido del ojo, o pacientes que han sufrido traumatismos oculares. Estos son los factores de riesgo más importantes. Y recordemos que la presión intraocular, o sea, o el hecho de que nosotros tomemos la presión, es el único factor de riesgo que se puede controlar, que podemos incidir sobre él, que podemos cambiarlo. Obviamente no podemos cambiar la raza, no podemos cambiar la edad, ni la herencia genética, ni las condiciones de cada ojo. Solo podemos cambiar la presión intraocular, y eso es muy importante, porque el objetivo del tratamiento va a ser eso, reducir la presión intraocular, porque hoy en día no podemos curar todavía el glaucoma, no podemos restablecer las células del nervio que se han perdido, sino lo que intentamos es enlentecer la velocidad de progresión de la enfermedad. Eso es lo que vamos a intentar hacer durante años de seguimiento del paciente. ¿Y cuál es la presión normal? Pues se dice que el 95% de la población sana, que no tiene ninguna enfermedad ocular, la presión se mueve en un margen de 10 a 21 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? ¿Que si estamos por debajo tenemos el ojo mal? No, seguramente no. ¿Que si estamos por encima de 21 tenemos glaucoma? No, eso se llama hipertensión ocular. De hecho, hay muchos pacientes que tienen la presión alta y no desarrollan glaucoma nunca en su vida. Y hay pacientes que tienen la presión normal y pueden desarrollar un tipo de glaucoma. Esto es lo que llamamos hipertensión ocular a un paciente que tiene la presión por encima de 21 en más de una toma, no solo una toma de un día, sino varias veces le tomamos la presión por la mañana, por la tarde y siempre nos sale más alto de 21, pero que observamos el nervio, que esto es fundamental, y vemos un nervio sano, completamente sano, como este de aquí. Este no tiene el agujero ni estaba pálido como en la fotografía anterior. Además, le realizamos pruebas complementarias para saber cómo funciona el nervio y son pruebas normales. Campo visual normal, el escáner del nervio es normal, simplemente tiene el factor de riesgo, pero no tiene la enfermedad. Pero este paciente tiene que hacerse controles periódicos porque con los años, algunos de ellos, no todos, podrán desarrollar glaucoma. Y entonces, ¿el glaucoma cómo lo definimos? Pues con varios parámetros. No solo nos debemos quedar con la presión alta. Obviamente, la presión es muy importante, suele ser más alta de 21, debemos observar el nervio y ver que hay todos estos cambios que hemos explicado, y luego hacemos las pruebas complementarias que llamamos. El campo visual, una prueba que muchos de ustedes conocerán, que siempre nos dicen es aburridísima, es cansadísima, pues es fundamental, porque es la prueba que nos determina si la enfermedad está empeorando, si cada vez el campo visual se nos va cerrando más, es que está empeorando la enfermedad. Y este paciente con glaucoma deberá hacerse controles periódicos, tanto de presión como de pruebas complementarias. ¿Qué es lo que hace el aumento de presión? Como hemos explicado antes, provoca una pérdida de la capa de fibras nerviosas, y esto lo que hace es que al paciente le provoque una pérdida de campo visual, o sea, pérdida periférica. La visión central, la visión macular, que llamamos que es el punto de la retina con una mayor nitidez, no se mueve. El paciente no nota ningún síntoma. Pueden pasar años que va perdiendo campo visual, pero no es hasta el final de la enfermedad que el paciente no nota nada. Aquí vemos una evolución seriada de fotografías de un nervio óptico. En el primero vemos que el agujerito central, la excavación que llamamos nosotros, prácticamente es inexistente. El nervio está todo repleto de fibras nerviosas. Tiene este color anaranjado. Aquí podemos ver que el agujero en este nervio ha crecido a costa de perder todo el componente de fibras. En el siguiente, la excavación, el agujero es mayor. Y ya en el siguiente, aparte, tiene una palidez. Aquí ya estamos hablando de un glaucoma muy evolucionado. Y el campo visual, esta prueba que nos dice si está progresando, está empeorando la enfermedad. Aquí podemos ver un campo visual normal. Esta mancha de aquí, pequeña, siempre sale en todos los campos visuales. Pero aquí empezamos a tener una mancha periférica, porque la visión central está aquí en la cruz. Y esta mancha, vemos que con el paso del tiempo, se va incrementando, se va esparciendo, hasta llegar casi a tapar todo el campo visual. En este caso, hacemos un campo visual de la zona que todavía queda clara, que es la zona central, y esta zona central es esta de aquí. Observemos que la parte central del campo visual se conserva en todos los pacientes. Este paciente tiene la misma cantidad de visión que este. O sea, que le hacemos mirar las letras y es capaz de leer en la misma cantidad. Pero su calidad de visión está muy mermada. ¿Por qué? Porque su campo visual está ya muy oscuro. Y el campo visual que hemos perdido no lo podemos recuperar. El paciente no nota nada en toda esta evolución. Solo es hasta el final de la enfermedad que nota una disminución de la calidad de la visión. Esto es un poco lo que puede ver un paciente con glaucoma. Ve nítido, empieza a ver borroso por un lado, y al final, la única zona de visión es la visión central. La visión nítida. Por tanto, en el glaucoma es muy, muy, muy importante el diagnóstico precoz. Cuanto antes lo detectemos, antes empezaremos el tratamiento y antes evitaremos que el campo visual vaya oscureciendo. Y el diagnóstico precoz es muy fácil. Es una revisión oftalmológica. ¿A quiénes? ¿A quiénes va dirigida, sobre todo, esta revisión? A mayores de 40 o 50 años. Aquellos que presenten antecedentes familiares de glaucoma, que tengan un hermano, un tío, padre, madre, un abuelo que se quedó ciego hace años y no saben por qué. A los pacientes de razas más propensas a padecer glaucoma, a los que tengan características oculares a tener esta enfermedad, miopía alta, hipermetropía elevada, traumatismos oculares. Y como general les he puesto esta anotación. A los pacientes que tomen corticoides crónicos por alguna otra enfermedad. Los corticoides es uno de los pocos fármacos que pueden hacer subir la presión intraocular. Y eso muchos pacientes no lo saben. Pues deben hacerse revisiones. Tomar la presión intraocular, valorar el nervio óptico, o sea que los oftalmólogos debemos ver el nervio óptico y hacer las pruebas complementarias. Esto es el diagnóstico precoz. Tomar la presión intraocular, esto es un tonómetro de Goldman, el que está en la lámpada de hendidura, ustedes seguramente los conocen, hay otras máquinas para tomar la presión, de aire, el Iker, hay diferentes, todos toman la presión. Valorar el nervio óptico, aquí entramos los oftalmólogos, vemos el aspecto del nervio, decimos si es sano, si es sospechoso o si es glaucomatoso. Y luego, finalmente, las pruebas complementarias que son tan importantes para el diagnóstico, sobre todo el escáner, que nos puede dar datos antes de que se altere el campo visual. Tratamiento del glaucoma, que luego la doctora Rondo nos va a explicar en qué todas las fases del tratamiento y en qué se basa. Lo más importante, el tratamiento del glaucoma, recuerden que disminuye la presión intraocular, que es lo que intentamos hacer para preservar la estabilidad del nervio óptico, para que no vaya empeorando. Y esta disminución de la presión intraocular la podemos conseguir mediante colirios hipotensores, o sea, colirios que bajan la presión del ojo, tratamientos con láser, hay diferentes tipos de tratamientos, como ahora nos explicarán, o la cirugía de glaucoma. Posteriormente, la doctora Pascual nos hablará de otros tratamientos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como he dicho, la doctora Rondo nos va a hablar del tratamiento del glaucoma en todas sus fases o en todos los tipos de tratamientos que existen actualmente para controlar esta enfermedad, que recordemos que es una enfermedad hoy en día no curable, pero sí tratable. Bueno, como bien ha explicado la doctora Freixes, lo más importante en el glaucoma es el diagnóstico precoz, el poder tener conciencia toda la población, a partir de los 40 años sobre todo, en caso de que no haya antecedentes familiares, de hacerse una revisión para poder detectarlo a tiempo. ¿Y por qué es realmente importante el diagnóstico precoz? Pues porque, como ya muchos de ustedes han preguntado en las preguntas que han enviado, una de las preguntas que más nos han hecho es si se puede recuperar la visión perdida en glaucoma y el problema es que no se puede. Todo lo que perdemos por glaucoma, todo lo que se pierde es irreversible, una pérdida irreversible e irrecuperable, con lo cual es muy importante tratar al paciente antes de que esta pérdida visual sea, por así decirlo, sintomática y el paciente se dé cuenta de que no ve porque le limita para su actividad diaria. Entonces, en cuanto al tratamiento, hay muchas posibilidades de tratar el glaucoma, pero normalmente se inicia con tratamiento médico, es decir, con colirios, fármacos que lo que van a hacer es bajar la presión, como ha comentado la doctora Freixis, y de esta manera intentar frenar la evolución de la enfermedad. Este es el único factor de erismo que claramente está demostrado y que hay muchos estudios al caso de que realmente frena la evolución de la enfermedad de todos los tipos de glaucoma porque algunas de las preguntas que nos han enviado eran, ¿el glaucoma de presión normal hay algún tratamiento que no sean las gotas? No, realmente el glaucoma de presión normal como todos los tipos de glaucoma necesitamos bajar la presión incluso más en los pacientes con glaucoma de presión normal con lo cual el tratamiento va a ser similar e incluso más agresivo. Hablaremos primero del tratamiento médico, después hablaremos del tratamiento con láser y del tratamiento quirúrgico y la doctora Pascual posteriormente hablará de lo que son los fármacos para proteger el nervio óptico y los hábitos saludables. En cuanto al tratamiento médico que es el primer punto y sobre el que normalmente tratamos con el que normalmente tratamos a nuestros pacientes con glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo abierto es el más frecuente de todos y en el que como bien dice su nombre el ángulo que es el ángulo de drenaje del líquido que tenemos dentro del ojo que es el humor acuoso está abierto. Entonces, en este tipo de glaucoma que es el más frecuente y que la causa es desconocida que normalmente no se sabe por qué ocurre el ojo está normal por dentro lo que es el ángulo de salida es normal está abierto pero en cambio la presión suele estar alta y el nervio óptico se daña. En este tipo de glaucomas hay muchísimos fármacos que podemos utilizar. La primera fila de arriba son fármacos que se utilizan por así decirlo como únicos fármacos. Un único fármaco puede estar en forma de colirio o en forma de monodosis cada vez hay más colirios en monodosis colirios inconservantes porque la tolerancia es mejor con lo cual intentamos casi siempre empezar con uno de estos colirios. Son todos los que tenemos en la fila de arriba. Algunos sin conservantes y los de la derecha con conservantes. En la segunda fila encontramos colirios en combinación pero en combinación también sin conservantes que también son nuevos tanto sea el COSOP el DUOCOP el GANFOR son colirios que están en combinación es decir hay dos fármacos metidos dentro de la misma monodosis o del mismo frasco pero no llevan conservantes. Y la última fila también son los mismos colirios también en combinación pero con conservantes porque algunos de ellos nos ha podido encontrar todavía la fórmula sin conservantes para que sea efectiva y que se mantenga durante el mes que normalmente están los colirios abiertos. Entonces estos colirios es importante ponérselos bien ahora explicaremos cómo y algunos de ellos actúan de una manera diferente a otros. La mayoría de los colirios primeros que se desarrollaron tienen una vía de actuación que es a través de disminuir la producción de líquidos es decir podemos bajar la presión intracular si se produce menos humor acuoso y esto es lo que hacen muchos de los colirios que he presentado anteriormente. La mayoría de los colirios que se ponen dos veces al día actúan a nivel de esta vía pero además hay otros fármacos que son los más nuevos que han aparecido para la glaucoma que utilizan una vía diferente que es lo que se hacen es aumentar el drenaje aumentar la salida de humor acuoso del ojo de cualquiera de estas dos maneras o disminuyendo la producción o aumentando la salida vamos a conseguir bajar la presión intracular. Es muy importante el cumplimiento esto también es básico y muchos pacientes que nos han escrito diciendo a ver si hay alguna manera de no ponerse las gotas o ponerse las menos veces no, el cumplimiento es el que es y cada colirio tiene su pauta. Si el médico dice ponérselo dos veces al día no es por capricho nuestro sino porque ese fármaco se ha visto que si no se pone dos veces al día no es efectivo en cambio hay otros que afortunadamente con una vez al día es suficiente o sea que la pauta que da el oftalmólogo normalmente es porque es la más efectiva y la que consigue bajar la presión de forma más importante pero ojo que estos fármacos algunas veces pueden estar contraindicados en algunos pacientes y es muy importante que el oftalmólogo sepa qué medicación toma el paciente y qué enfermedades tiene porque si no algunos de los colirios pueden ser muy perjudiciales esta semana mismo ha venido un paciente que se encontraba fatal con uno de los colirios hasta que se le ocurrió preguntar y era médico además a ver si podía ser el colirio y estuvo varios meses que dices que me encuentro muy mal muy mal y no sé por qué y era el colirio que lo que le provocaba era una bajada de la frecuencia cardíaca una disminución de las pulsaciones y un mareo entonces esto es muy importante saber si el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca alguna enfermedad pulmonar porque alguno de ellos pueden ser muy perjudiciales y esto nos lo han preguntado también en varias de las preguntas que nos han enviado con lo cual importante que el médico sepa que el oftalmólogo sepa toda la patología que tiene el paciente porque una gota que parece que sea totalmente inocua para el cuerpo no lo es y ya lo veréis ahora por qué y es muy importante saber cómo ponerse los colirios algo que parece una tontería no lo es realmente hay muchos pacientes que debido a problemas de artrosis o problemas de visión tienen mucha dificultad para ponérselo en casi todos los colirios suele venir cómo hacerlo es muy importante la higiene que las manos estén limpias sostener la botella boca abajo porque la gota va a caer por gravedad mucho más fácil inclinar la cabeza hacia atrás para que el colirio entre dentro del ojo coger el frasco con una mano y colocarla más cerca del ojo y con la otra bajar el párpado para que entre dentro de ese saquito que tenemos entre la piel del párpado y el globo ocular aplicar una gota normalmente es suficiente pero si hay dudas se pueden poner dos no pasa nada en el ojo solo cabe una el resto saldrá fuera y es muy importante esperar cinco minutos si hay que poner dos colirios porque si no como en el ojo solo cabe una gota la primera gota va a salir fuera y va a quedar solo en la segunda con lo cual el efecto va a ser menor para evitar estos efectos secundarios sistémicos que hemos comentado y que pueden ser muy graves en algunos pacientes presionar un poquito lo que es el lagrimal durante unos 30 segundos suele ser suficiente para que el fármaco no se absorba en mucha cantidad y evitar aparte del mal sabor que dan alguno de ellos los efectos secundarios sistémicos lo cual lo recomendamos a muchos pacientes sobre todo los que se quejan del mal sabor o en los que realmente tienen algún efecto secundario importante esto en cuanto al tratamiento médico pero que pasa también es importante saber y esto nos lo han preguntado si el paciente puede estar embarazado porque no hay ningún fármaco que la paciente vamos puede estar embarazada porque realmente no hay ningún fármaco que sea seguro 100% en el embarazo ninguno ninguno de ellos con lo cual intentaremos en todo lo posible evitar estos fármacos afortunadamente son pocos los pacientes que necesitan tratamiento durante el embarazo porque es una enfermedad que normalmente aparece en una edad en la que ya no suele haber embarazos pero algunos pacientes hay y si podemos evitar que se los pongan mejor si no intentaremos utilizar los que son más seguros que normalmente es la familia de los beta bloqueantes pero también depende en la fase del embarazo en la que esté puede haber algún otro fármaco que sea mejor o peor y por tanto es muy importante que el doctor sepa realmente si la paciente puede estar embarazada para decidir cuál es el fármaco que le puede ir bien incluso ir cambiándolo a lo largo del embarazo esto es muy importante también saberlo en cuanto al tema del tratamiento hemos comentado que el tratamiento médico es el primer escalón pero hay algunos casos especiales de glaucoma en los que el tratamiento con láser va a ser el primer tratamiento a realizar y esto se le ocurre en el glaucoma de ángulo cerrado no en glaucoma de ángulo abierto en el ángulo cerrado que nos lo han preguntado también ¿por qué? porque realmente es un glaucoma que lo que ocurre es que no hay espacio para salir para la salida del humor acoso que es el líquido que produce el aumento de la presión ocular y lo que hacemos con el láser es evitar que ese ángulo se pueda cerrar y pueda provocar una subida brusca de presión entonces para este tipo de glaucoma de ángulo cerrado que es en los que como veis en esta fotografía no hay espacio entre lo que es la parte anterior del ojo que es la córnea la banda grisácea que se ve y lo de color del iris fijaros que está la línea totalmente pegada a la parte grisácea anterior con la parte marronácea que es el iris y en cambio en el otro lado que es un ángulo abierto vemos como hay un espacio entonces aquí está totalmente junto la luz y en cambio aquí podemos ver como hay un espacio de separación entre lo que es la córnea y el iris entonces aquí este espacio que se forma aquí que vemos aquí formado eso se indica que el paciente tiene un ángulo abierto y en cambio en este caso como no hay espacio está todo totalmente adquirido es un ángulo cerrado en este tipo de glaucomas o de predisposición para glaucoma porque muchos de los pacientes no tienen glaucoma sino que tienen una predisposición es muy importante hacer un tratamiento con láser que es esto que es una cosa muy sencilla que es un agujerito aquí en el iris para evitar que el paciente desarrolle glaucoma para evitar que le suba la presión de forma brusca o incluso ya que tenga una subida de presión crónica que es mucho más difícil de tratar que el glaucoma de ángulo abierto con lo cual en pacientes de riesgo lo que hacemos es hacer un tratamiento con láser que es una cosa muy sencilla con lo cual tratamiento del cierre angular o bien del glaucoma por cierre angular primero de todo hacer un láser un láser que se llama pero que ocurre en el glaucoma de ángulo abierto pues también se puede utilizar el láser es un láser que realmente se ha desarrollado mucho en los últimos años cada vez lo estamos utilizando más porque tiene muy pocos efectos secundarios y el mayor efecto secundario que tiene es que no haga efecto eso es lo máximo que puede pasar no da problemas ni de inflamación ni de hemorragias ni de subida de tensión normalmente sino que en algunos pacientes efectivo y que hace el láser pues lo que hace es en la estructura que es el ángulo que esta estructura que está aquí lo que hace es unas pequeñas como quemaduras muy pequeñitas muy finas muy superficiales que van a provocar un aumento de los espacios que hay entre la malla trabecular que es la estructura de drenaje entonces al aumentar el espacio de drenaje puede aumentar la salida de un moracoso que ocurre en estos pacientes pues en pacientes que no toleran bien las gotas o pacientes que las gotas son insuficientes pero no están lo suficientemente mal como para plantearse una cirugía en estos pacientes nos podemos plantear hacer el láser porque vamos a conseguir que baje la presión no mucho hablamos de un 20-25% pero que en un paciente que puede estar a 20-21 puede ser suficiente para evitar una cirugía entonces lo que hace este tratamiento es ayudar a que salga el humor acoso con lo cual este tipo de tratamiento como se hace sobre el ángulo es solo para glaucomas de ángulo abierto el ángulo cerrado no se puede hacer porque no se ve no se ve el ángulo y con lo cual no se puede hacer el láser también se utiliza el láser en pacientes con ángulo cerrado si no ha funcionado el primer láser pero es poco frecuente que lo utilicemos es muy poco frecuente pero que sepáis que también existe otro tipo de láser si el primer láser del ángulo cerrado no funciona y después de la cirugía de glaucoma esto lo utilizamos muy frecuentemente no significa que la cirugía no haya funcionado sino que a veces intentamos que haya una salida extra de humor acoso por la cirugía y entonces hacemos lo que es una goniopunción con láser IAC que es a través de la propia ventana que hemos creado durante la cirugía en el ángulo hemos creado una ventanita que es la que hace que el humor acoso pase a su través con láser lo que hacemos es abrir un poco más ese drenaje para ayudar a que la presión baje más además en cirugías como la trabeculectomía que se utilizan cada vez menos realmente pero que algunos pacientes la realizamos también se puede hacer láser para abrir todo lo mismo para abrir más el drenaje con lo cual estos son los tipos de láseres que se utilizan en el glaucoma que nos han preguntado también en alguna de las preguntas que nos han enviado y en caso de que no funcione el láser o que no esté indicado o que veamos que no ha sido suficiente ya recurrimos muchos pacientes al tratamiento quirúrgico cada vez se recurre antes porque hay cirugías más seguras y porque realmente algunos pacientes con los colirios no van bien o bien porque no baja lo suficiente la tensión o bien porque los toleran bien con lo cual pasamos a este escalón terapéutico que es el tratamiento quirúrgico ¿y cuándo se realiza esta cirugía? pues realmente se realiza como he comentado cuando el tratamiento médico o el láser no ha sido suficiente entonces lo que hacemos con la cirugía de glaucoma es crear una nueva salida para el humor acoso ayudar a que el humor acoso salga del interior del ojo para que de esa manera baje la presión dentro ocular se realiza siempre en quirófano de manera ambulatoria normalmente con anestesia local de manera que el paciente sale por su propio pie normalmente y no se le duerme totalmente simplemente se le realiza una anestesia sobre el ojo y una sedación para que esté más tranquilo han aumentado mucho los tipos de cirugía para el glaucoma anteriormente la cirugía que se hacía la clásica la trabeoculectomía se sigue realizando en muchos centros nosotros la realizamos muy poco porque como ahora comentaré tiene más complicaciones y porque han aparecido otras cirugías que disminuyen el número de complicaciones y en algunos casos prácticamente con la misma efectividad también existe cirugía de catarata esto nos lo han preguntado mucho ¿operar la catarata puede tener sentido en el glaucoma? pues sí en el glaucoma de ángulo cerrado porque realmente si no hemos conseguido abrir el ángulo con el láser podemos conseguir al quitar la catarata ampliar espacio en el ojo porque quitamos una estructura que tiene un grosor que puede ser de 3-4 milímetros y lo instituimos por una lente que tiene un grosor de menos de un milímetro con lo cual estamos creando espacio estamos abriendo el ángulo además se puede operar también glaucoma y catarata a la vez se pueden poner válvulas en pacientes con glaucomas muy complicados como comentaremos después y se puede hacer láser o unos implantes nuevos que se llaman MIX que lo hablaremos para glaucomas determinados la trabecolectomía que es la técnica clásica ¿qué complicaciones puede tener? pues es una técnica que lo que hace es abrir un drenaje nuevo haciendo un agujerito muy pequeño en el ojo pero un agujero de espesor completo que va a abrir todas las capas externas del ojo para facilitar la salida del líquido y el líquido donde se va a depositar se va a depositar aquí debajo de la conjuntiva formando una ampolla y esto es lo que hace que la presión baje y es lo que hace que sea realmente efectiva la cirugía ¿cuál es el problema? que es muy efectiva pero tiene muchas más complicaciones que otras técnicas y más graves con lo cual lo solemos reservar para algunos glaucomas de ángulo cerrado que no funcionen bien con el tratamiento con láser o con la cirugía catarata y para glaucomas más moderados o severos no para glaucomas incipientes por estos riesgos para todos los tipos de glaucoma la técnica que nosotros más utilizamos es la escretomía profunda hablamos de glaucoma de ángulo abierto en este caso y es porque igualmente es una cirugía en la que se eliminan todas las capas externas del ojo pero no la más interna de manera que hay una salida mucho más progresiva de humor acoso con un filtro que es la capa más interna que hace que no haya una bajada brusca de tensión y que no haya ese riesgo de complicaciones graves realmente la eficacia es muy similar a través de la rectomía y se utiliza ya digo en todos los tipos de glaucoma leve, moderado o severo por esto porque realmente el riesgo de complicaciones es mucho menor y podemos realizarla antes igualmente se forma una ampolla en la conjuntiva que es el líquido que sale del interior del ojo hacia el exterior y que hace que maje la presión intracular y que es lo último lo más nuevo en cirugía de glaucoma pues este tipo de implantes los implantes mix que se llaman porque son las siglas de implantes de glaucoma mínimamente invasivos pero también diría yo que menos efectivos uy a mí se me ha quitado la pantalla ah, ahora ¿qué pasa con estos implantes? que son cirugías muy rápidas realmente cuesta muy poco colocar este implante aquí colocar este implante aquí colocar este implante aquí o este implante aquí cuesta muy poco colocarlos son cirugías de 10-15 minutos y con pocas complicaciones pero también menos efectivas entonces hay que tener cuidado a que pacientes se les indica no se puede poner un mix a cualquier persona con glaucoma porque no va a ser tan efectivo como las cirugías que hemos comentado antes con lo cual lo que nosotros entendemos este tipo de cirugía es para pacientes con glaucomas muy incipientes y con una operación de cataratas que a la vez que la esperamos la operación de cataratas le podemos colocar uno de estos implantes para intentar reducir el riesgo de complicaciones pero ya digo que son para glaucomas muy poco agresivos muy incipientes y pacientes que pueden estar con uno con dos colirios y poco más que no tienen una afectación grave de glaucoma hay mucha propaganda al respecto de estos implantes porque claro evidentemente son implantes que se venden en las casas comerciales con lo cual hay mucho interés en que se coloquen pero realmente hay que seleccionar muy bien el tipo de paciente para asegurarse que sea la mejor cirugía para cada paciente o sea que existen muchos implantes pero hay que ver a quien se le colocan las válvulas son otro tipo de intervenciones también que realizamos mucho aquí en la clínica debido a que tenemos pacientes con glaucomas muy complicados glaucomas de diabéticos glaucomas de trasplantes de córnea glaucomas de cirugías de retina que en esta cirugía en este tipo de patologías las otras cirugías más sencillas no son efectivas no funcionan ya se sabe por los estudios que hay que no van a funcionar con lo cual no tiene sentido hacer una trapegloectomía o una escritomía profunda a un paciente que sabemos que el riesgo de fracaso es mayor del 70 al 80 al 90% con lo cual en esos casos nos vamos a vamos a optar más por este tipo de cirugías que tienen menos posibilidad de fracaso como son las válvulas que es la colocación de este tubito que es este de aquí aquí en el interior del ojo y que está conectado a este plato de la válvula que está colocado en la parte superior normalmente por debajo de la conjuntiva y ha dicho que realmente se utiliza mucho menos porque es para glaucomas más agresivos pero realmente aquí en el centro tenemos mucha experiencia porque es el tipo de glaucomas que es un tipo de glaucomas que vemos muy frecuentemente otra de las preguntas que nos han hecho en algunos en algunas pacientes operados de glaucoma realmente pacientes el paciente puede tener complicaciones son cirugías que pueden ser muy seguras pero también puede haber complicaciones y algunas de ellas muy graves entonces aunque no es lo más frecuente puede aparecer catarata puede haber infección puede haber inflamación o puede bajar mucho la tensión que también puede dar problemas de visión y en algunos casos esta pérdida visual puede ser irreversible con lo cual es muy importante que la indicación quirúrgica sea adecuada que se haga en el momento adecuado y no hay que banalizar este tipo de cirugía porque ya digo que puede haber complicaciones graves es importante que al paciente se le informe intentamos siempre informar de las posibilidades de complicaciones para que evidentemente el paciente sea consciente de que es una cirugía muy segura que se intenta hacer todo lo posible para que no haya complicaciones pero que en algunos casos puede haberlas y también una de las complicaciones más frecuentes y por así decir también menos graves es que con los años la cirugía puede dejar de funcionar esto es una cosa que ocurre en la cirugía de glaucoma porque al fin y al cabo estamos haciendo una fístula contra la natura estamos intentando evitar o sea evitar el circuito normal del humor acoso creando una nueva vía de drenaje que no es natural con lo cual el organismo va a intentar cerrarla como va a intentar cerrar cualquier otra fístula que aparezca en el cuerpo y entonces esto si ocurre en el glaucoma que suele ocurrir con los años de la intervención a pasados varios años puede requerir que el paciente vuelva a ponerse gotas o incluso vuelva a necesitar una nueva intervención y esto no quiere decir que la cirugía esté mal hecha simplemente que a veces es difícil ir contra la naturaleza a pesar de que ponemos todos los medios para evitar que las fístulas se cierren así que simplemente para concluir quería comentar eso que es muy importante el diagnóstico precoz que tenemos todo arsenal terapéutico que su médico le puede indicar primero gotas luego láser luego cirugía porque realmente intentamos buscar un tratamiento individualizado para cada paciente y de esta manera que seguir un poco los pasos más adecuados para su tipo de glaucoma que es muy importante saber que no se puede recuperar la visión que se pierde por glaucoma de ahí la importancia del diagnóstico precoz y del seguimiento periódico de los pacientes sobre todo los pacientes con glaucoma avanzado y que en el futuro evidentemente vamos a asistir seguro a cambios en el tratamiento tanto médico nuevos colirios nuevos fármacos ahora la doctora Pascual nos hablará sobre ello nuevas cirugías ya estamos asistiendo a algunos de estos cambios que esperemos que en el futuro se mejoren para que realmente podamos utilizarla en todos nuestros pacientes de glaucoma por si son cirugías más seguras y por lo tanto todo esto va a ir indicado a que el paciente va a ir todo por así decir dirigido a que el paciente no presente una progresión no presente una pérdida de visión que le haga realmente tener una mala visión que ponga peligro su vida habitual su vida diaria el objetivo que tenemos en nuestros pacientes no es bajar la presión solamente es conseguir que el paciente mantenga su visión durante toda su vida de forma autónoma y que pueda realizar sus actividades diarias así que nada esto es todo muchas gracias y ahora la doctora Pascual acabará hablándoles de los nuevos tratamientos y las nuevas vías de manejo del glaucoma Buenas tardes Bien a mí me ha tocado el tema que está de moda ahora nuevas terapias futuro que tenemos que podemos hacer además de poner las gotas que todos ya conocemos y estamos un poco hartos ya de poner cada día durante muchos años yo creo que este año bueno con esto de que nos han podido hacer las preguntas a través de internet y todo me parece no hemos calculado pero imagino que la gran mayoría o muchísimas han ido en dirección a esto ¿a qué otras cosas tenemos o podemos hacer para intentar mejorar o no empeorar? Bien simplemente una diapositiva de lo que ya ha dicho la doctora Freixas sabemos que el glaucoma es un grupo de patologías no es una sola patología es un grupo de patologías distintas que todas conducen a un daño irreversible de ese nervio óptico del que hablábamos y que al final acaban produciendo una pérdida de campo visual y de visión la causa más importante ya lo ha dicho la doctora Freixas también es la presión ocular pero hay otros factores que no son bien conocidos y por tanto hacen que a veces no sea fácil controlar los glaucomas y doctora es que estoy a 16 de presión y sigo empeorando sí pasa sí tenemos pacientes así esto es lo que hace que sigamos estudiando sigamos buscando y siga habiendo pues muchos frentes abiertos para intentar encontrar otros tratamientos otras dianas terapéuticas ir a buscar la protección por ejemplo de ese nervio etcétera bien la propia disminución de la presión por sí misma ya puede prevenir o retrasar la muerte de estas células de estas neuronas que hay en el nervio y por tanto ya de por sí tiene un efecto neuroprotector reducir esa presión nos protege el nervio pero cuando hablamos de neuroprotección la definición realmente es cualquier intervención independiente de esa reducción de presión que puede prevenir esa muerte celular las neuronas mueren prematuramente antes de hora no sólo la muerte debida al progreso de la vida y al envejecimiento de cada uno sino una muerte mayor por qué por qué actúa como actúa perdón los agentes neuroprotectores pues pueden actuar protegiendo de forma directa este nervio óptico o neutralizando toxinas que dañarían ese nervio óptico empezamos hablando de fármacos ya sé que les he dicho que hablaríamos de terapias distintas y alternativas pero empezamos hablando de fármacos con efecto neuroprotector y aquí empezamos que en el colirio de toda la vida aquí abajo verán unos cuantos que más de uno de ustedes probablemente ha probado o incluso se pone actualmente que llevan un fármaco que es la brimonidina que además de tener un efecto hipotensor y que baja la presión del ojo en estudios preclínicos parece ser que puede tener también un efecto de protección de este nervio aparte de la bajada de presión bien ha habido muchas preguntas sobre este tema también trasplante de células madre sale hasta en las noticias todo el mundo ha oído hablar de esto y voy a intentar explicarles en dos diapositivas un poquito lo que es una célula madre es una célula con capacidad para diferenciarse perdón en cualquier célula del cuerpo humano la que necesitemos pues si hace falta células hepáticas porque el hígado lo tenemos mal en células hepáticas si hace falta en células neuronales por ejemplo las del nervio óptico pues probablemente también esto es la capacidad teórica de la célula madre tiene gran interés porque tiene un potencial importante para tratar enfermedades neurodegenerativas el glaucoma es una de ellas evidentemente esto es una posibilidad teórica regenerar esas células y por qué todavía es teórica y no es ya algo que podamos utilizar pues porque todavía no hemos encontrado la manera o no se ha encontrado de conseguir que una vez tú pones esas células en el sitio adecuado ellas conecten donde tienen que conectar y vayan a través del nervio óptico hasta la conexión cerebral es complicado háganse la idea metes una célula en un sitio pero esta célula tiene que ir a conectar a un sitio y a otro hay estudios todavía no existe como tratamiento había una persona que preguntaba incluso si en España se hacía este tratamiento no, no en España no y en otros sitios tampoco se están haciendo estudios pero no existe como tratamiento actual por tanto ¿qué pasa? pues que de momento mejor que protejamos lo que tenemos porque regenerarlo todavía no podemos es posible que en un futuro llegue pero aún no lo tenemos en las manos así que hay que proteger lo que tenemos pues vamos a hablar de otras maneras de intentar proteger el nervio se habla de los antioxidantes hablamos del estrés oxidativo que es ni más ni menos que el envejecimiento de las células por culpa del oxígeno el oxígeno nos envejece nos oxida y eso se ha visto que en el glaucoma juega un papel importante hay estudios que hablan que en ojos con pacientes con glaucoma de ángulo abierto hay más radicales libres de oxígeno hay más estrés oxidativo y eso podría hacer que ese nervio empeorara o murieran más células de forma más rápida comida bebida muchos de ustedes cuando les diagnosticamos el glaucoma o cuando hablamos del glaucoma doctora ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo tomar? ¿qué no debo tomar? no hay nada demostrado y ninguna prueba de que haya algún alimento que sea bueno o malo para el glaucoma pero lo que sí que es lógico pensar es que una buena dieta equilibrada completa pues tenga si tiene efectos beneficiosos para la salud en general probablemente también los tendrá para nuestro nervio y para los tejidos de nuestro ojo por tanto es importante que esto lo cuidemos aunque no haya nada demostrado sustancias naturales que parece que pueden tener un efecto antioxidante ya lo hemos oído hablar también porque esto también está de moda sale en la tele chocolate negro té verde el vino los arándanos frutos rojos vitaminas bien ¿dónde lo encontramos todo esto? pues sencillamente en la comida que tenemos semillas de calabaza almendras nueces albahaca ¿vale? vitaminas la cafeína dicen que puede aumentar un poco la presión justo después de tomar café pero no está demostrado por tanto no está contraindicado tomar café alguien que tenga glaucoma no nadie ha podido demostrar que eso pueda empeorar el vino dicen que puede también reducir la presión de forma transitoria pero es muy leve esa reducción si tuviéramos que beber vino para tratar nuestro glaucoma no podríamos salir de casa entonces hay que tener un poco de sentido común que puede reducir la presión que tiene un efecto antioxidante perfecto lo mismo que dicen los cardiólogos media copita una copita al día nos irá bien no nos irá mal pero no podemos esperar que el vino reduzca nuestra presión para no usar nada más también se habla de la melatonina de hecho tenemos un mail de un paciente que nos hablaba y que preguntaba mucho sobre esta vitamina se usa para tratar otras patologías en insomnio incluso a veces algunas depresiones etcétera y se ha visto en algún estudio que disminuye la presión de cualquier ojo tanto con glaucoma como sin glaucoma que puede tener un efecto neuroprotector y antioxidante y hay un estudio en 10 pacientes 10 esto hay que cogerlo siempre pues como lo que es no podemos compararlo a toda la población pero que parece que con un fármaco que deriva de la melatonina había un descenso mantenido de la presión en gente que no respondía a otros tratamientos por tanto aquí tenemos un posible fármaco que en futuros estudios cuando haya más gente implicada en estos estudios etcétera pueda darnos alguna respuesta más ginkgo biloba también muchas preguntas al respecto sobre este árbol se hace un extracto de las hojas de este árbol que es un árbol minenario que crece en China desde hace mucho tiempo y que ellos ya la usan desde hace mucho también para tratar múltiples patologías que parece que ha tenido un efecto protector sobre las células ganglionares sobre estas neuronas del nervio óptico pero no tiene efecto sobre la presión intraocular o sea que este sería realmente un neuroprotector puro sin afectar para nada la presión algún estudio se atreve a decir que puede incluso mejorar el campo visual de los pacientes que tienen un campo dañado por glaucoma bien como es un agente seguro natural que da muy poco efecto secundario si puede ser recomendado en glaucomas de tensión normal o glaucomas de tensión alta que siguen progresando aún estando con las presiones controladas la marihuana otro tratamiento que también evidentemente ha habido varias preguntas al respecto tampoco recomendable evidentemente tiene muchísimos más efectos adversos sobre el cuerpo que el pequeño efecto de bajada de tensión muy corto en el tiempo y muy leve que pueda producirnos no se puede considerar un tratamiento para el glaucoma como tal además en gotas directamente en el ojo no ha demostrado ser efectivo tampoco ya no me demoro última diapositiva terapias holísticas armonización de cuerpo mente y espíritu buena nutrición ejercicio físico meditación todo esto aunque es un buen hábito recomendable para la salud general del paciente tampoco ha demostrado en ningún momento que mejore un glaucoma o que pueda incluso frenarlo y la homeopatía lo mismo granulitos basados en hierbas medicinales pero que no han probado en ningún estudio la efectividad sobre el glaucoma con lo que el mensaje aquí es que hay que tener un poco de sentido común en este caso buena dieta ejercicio una vida saludable todo eso va a ser bueno pero no solo para nuestro nervio para la vida para nuestro cuerpo pero de momento hoy por hoy seguimos con el mensaje que han dado la doctora Arrondo doctora Freixas de que hay que ir al oftalmólogo hay que hacer revisiones para ver quién puede y quién no puede sufrir esta enfermedad y tristemente todavía dependemos de los colirios hipotensores de las cirugías de los láseres del tratamiento más convencional de esta enfermedad muchas gracias bueno muchas gracias laía la verdad es que nos ha quedado muy claro todo lo que es lo alternativo y la poca evidencia científica que hay actualmente con respecto a todas estas terapias que realmente dan mucho que hablar pero que por ahora desgraciadamente no podemos contar con ellas para la mayoría de nuestros pacientes hemos intentado contestar a todas las preguntas que nos han llegado en que han sido más de 70 80 preguntas creemos que hemos contestado de forma general a todo lo que preguntaban porque había algunas de las preguntas que nos han hecho que eran cosas muy particulares muy personales que tampoco no se podían responder de esta manera y ahora abriremos un pequeño turno de preguntas para agradeceríamos también preguntas que fueran también de forma un poco general no el caso muy particular personal de cada uno de ustedes porque realmente ese tipo de información que vamos a dar no va a ser útil para el resto de los aquí asistentes y sí que agradeceríamos si hubiera alguna pregunta un poco general y que pudiera aclarar alguna cosa que no haya quedado suficientemente clara con nuestras presentaciones estaremos encantados de contestarlas así que si quieren alguien hacernos alguna pregunta levantan la mano mantienen apretado pulsado todo el rato el botón para hacerla y les contestaremos con mucho gusto ¿nos podrias explicar el problema que hay con las alzadas o sea el hecho de pujar las presiones atmosféricas y así bueno a ver el tema de las alzadas lo que es el subir a una determinada altura no es malo para los pacientes con glaucoma en general no lo es el subir o bajar en una situación normal lo que sí que es verdad es que los pacientes que pueden haber estado intervenidos con un gas intraocular que se les ha colocado un gas dentro del ojo tienen prohibido subir sobre todo en avión o viajar incluso en A-B lo que es el tren de alta velocidad porque los cambios de altura que se producen durante el viaje pueden provocar una subida en la presión intraocular por la disminución de la presión atmosférica pero en caso de los pacientes con glaucoma no hay ningún problema ¿te refieres a subir a altura? no, no hay ningún problema hay problema se puede haber problema con el tema de la inmersión el submarinismo pero no en el problema de subir a una montaña ¿se puede hacer la inmersión? sí se puede hacer la inmersión completamente normal sí lo único es que mira a raíz de esta pregunta me acuerdo que había una que hicieron también por internet de la natación y de las gafas ahí estamos de la que utilizamos para nadar ahí sí es importante que busquemos una gafa que se apoye siempre en la órbita en el hueso nunca aquellas tan pequeñitas que van metidas dentro de la órbita porque eso sí puede producir una presión sobre el ojo y por tanto aumentar esa presión intraocular en pacientes que ya tienen glaucoma eso puede ser peligroso lo mismo que el submarinismo exactamente el submarinismo el aumento de presión que se produce a nivel del cuerpo por la bajada a profundidad puede provocar también un daño a nivel ocular en pacientes con glaucoma o sea no en pacientes que no lo tienen pero subir a la montaña no pasa absolutamente nada o sea ¿no es necesario tomar precauciones? o sea subir lentamente el problema es en los pacientes que tienen gas eso sí los pacientes que llevan gas en el ojo por una intervención estos pueden tener una subida de presión muy fuerte pero no un paciente el gas intraocular la doctora se refiere a las intervenciones de retina muchas veces precisan inyectar gas después de la intervención y ese gas se mantendrá dentro del ojo durante X tiempo y luego desaparecerá los pacientes que llevan gas intraocular porque el cirujano ha introducido gas no pueden hacer cambios de presión no pueden ir en avión mientras tengan el gas simplemente eso o sea glaucoma y catarata y le pusieron una válvula no tampoco no hay problemas entonces es que le han prohibido completamente hacer alpinismo si hay y esto no debería ser porque además si la válvula funciona si la válvula funciona y nos pusiéramos en la esto teórica de que subiera esa presión esa válvula estaría drenando más y no daría más problema o sea que no tiene mucho sentido esto no tiene mucho sentido yo quería preguntaros dos preguntas muy rápidas ¿qué vida útil tiene una prótesis ocular? y la segunda pregunta sería si tiene efectos negativos por ejemplo el agua con cloro de las piscinas sobre el tema del ojo cuando se refiere a una prótesis se refiere a una válvula no es que tenga una vida media determinada normalmente las válvulas se mantienen totalmente perfectas durante muchísimos años más de los que puede vivir un paciente el problema es que hay algunos pacientes que pueden tener complicaciones con la válvula y pueden tener erosiones de la misma porque claro es un cuerpo extraño que ponemos en el ojo y si no está suficientemente bien recubierto o el tejido que lo recubre se degrada con el tiempo la válvula puede acabar extruyéndose y saliendo del ojo pero no porque la válvula en sí tenga una vida media corta no, no, no es probablemente porque haya habido una intolerancia en el paciente que lleva la válvula pero no por la válvula en sí es silicona normalmente es material inerte y que no provoca ningún tipo de reacción y el tema del cloro en las piscinas sobre todo piscinas cerradas en pacientes operados supongo que se refiere en pacientes operados hay más riesgo de que hay una infección sobre todo en pacientes con cirugías ya no tanto la válvula quizás pero sí más con la trabeculectomía o con la espectomía que ahí sí que puede haber un poco más riesgo de infección en determinados tipos de ampollas que se forman no en un paciente quizás que tiene una cirugía normal sino en algunos que tiene unas cirugías con unas ampollas muy finas que pueden perder un poco incluso en eso sí que puede haber un más riesgo de infección pero en un paciente con una válvula normalmente no suele haber problema con el color de las piscinas evidentemente hay más riesgo de infección en una piscina que en el mar pero que no no solemos tampoco prohibir a los pacientes no sé qué decir vosotras no normalmente no prohibimos simplemente que tengan precauciones y no está mal lo de las gafas de protección pero eso sí que sean gafas que se apoyen en la cara no que compriman el globo ocular y lo de tirarse de cabeza también eso sí que intentamos decirlos que tirarse de cabeza va a ser que no todo lo demás en principio se tiene que poder hacer evidentemente luego hay cada caso concreto al que tú ya le recomiendas lo personal ¿no? a ver aquí señora doctora ¿qué probabilidades tiene de no sé quién está preguntando ah perdón allí ¿qué probabilidades tiene de llegar a un glaucoma una persona con con una hipertensión alta del ojo? pues como más alta sea la hipertensión más números hay pero como he explicado antes hay personas que están con presiones superiores a 21 a 22 23 24 y se ha visto que nunca desarrollan glaucoma o sea que depende de las características genéticas de cada persona y se han seguido durante años y se ve que el nervio continúa con un buen aspecto y las pruebas complementarias son normales o sea que no solo depende de la presión intraocular evidentemente es el factor de riesgo más importante y a más presión con el paso del tiempo más riesgo es para desarrollar un glaucoma pero no nos tenemos que quedar con la idea de que no es el único factor es muy importante es el factor que podemos modular podemos hacer cambiar para que no progrese el glaucoma pero no es el único pero sí que es el que nos debe dar la pista hay personas que se van a hacer revisiones en algunas ópticas que ofrecen el tomar la presión y les avisan oiga le ha salido la presión alta vaya al oftalmólogo y hágase una revisión por si tiene usted glaucoma a ver esta señora aquí delante segunda fila vamos a empezar tiene que mantener perdón pulsado el botón si tienes la córnea gruesa y presión alta presión muy alta ¿cómo afecta esto? para que se te pueda puedas tener glaucoma o no si tienes la córnea del ojo gruesa lo de la presión y la córnea gruesa es un error entre comillas del método de medida el tonómetro de Goldman el que está en la lámpara de hendidura que es el método con el cual usamos más para tomar la presión puede verse alterado si la córnea es gruesa la córnea que es esta la parte externa del ojo tiene unas medidas estándar hay córneas finas con córneas normales y córneas gruesas si tenemos una córnea gruesa lo normal es que nos salga una medida de la presión falsamente alta o sea que probablemente debamos descender unos puntos esa presión y que realmente no sea tan alta pero eso no nos desliga la posibilidad de que pueda tener glaucoma o sea que se puede tener la córnea gruesa tener la presión alta y al final desarrollar un glaucoma pero le llaman como un factor protector entre comillas no es que se proteja es que realmente lo que pasa es que hay un error de lectura igual que si tenemos la córnea fina la presión que tomemos con este tonómetro será falsamente baja y tengamos que añadir unos puntos es un dato que normalmente pedimos cuando hacemos las exploraciones a los pacientes para saber si para tomar una referencia de si la presión que estamos tomando es la real o puede estar falseada esta señora aquí de segunda fila a ver yo estoy operada de los dos ojos en tres años me he operado de los dos es hereditaria mi madre también la tenía y quisieras también me han operado en el último me lo hicieron con la catarata y todo ¿qué cuidados tengo que llevar en la vida diaria que no haga cosas bruscas o cosas estas así yo puedo nadar puedo hacer las cosas diarias de la casa en principio los primeros días después de operar intentamos que los pacientes no estén en ambientes sucios por riesgo de infección y que no se toquen el ojo para evitar que no haya una complicación yo lo que suelo recomendar a los pacientes mis compañías están de acuerdo es que evidentemente un ojo operado es un ojo más débil está debilitado y esto va a estar así toda la vida o sea que realmente hay que tener un cierto cuidado de no frotarse demasiado fuerte los ojos no tocárselos mucho y evidentemente si el ojo tiene una ampolla muy fina pues lo que hemos comentado evitar las piscinas sin gafas de bucear para evitar las infecciones por lo demás vida normal se puede hacer las cosas de casa se puede uno hacer gimnasia evitar deportes de contacto por el riesgo de que le den un golpe básicamente pero se puede hacer una actividad deportiva normal quizá no deportes excesivamente extenuantes porque yo creo que también se ha visto que puede tener efectos sobre que puede aumentar la presión ocular pero realmente una actividad deportiva normal se puede hacer perfectamente y se debe hacer una vida normal en un paciente operado si yo ahora mismo la tomé la semana pasada en el médico y este lo tengo a 13 y este a 16 bueno depende como esté el nervio óptico esas presiones son perfectas para un paciente operado mi hijo ya lo he mirado tengo dos y uno ya tiene un poco las papeletas es por eso es muy importante es que yo creo que a veces el avisar a los familiares porque muchas veces no son conscientes porque realmente ellos también se tienen que mirar es muy importante en los familiares si pues a él ya lo he mirado y ya se me perfecto o antes hola buenas tardes que riesgo un segundito que vamos por orden ese señor atrás si si usted usted hola buenas tardes que riesgo hay cuando uno tiene diagnosticado el glaucoma pero no está operado de que los colirios pues ocasionalmente no se usen un día dos o tres o existe riesgo para no le entiendo exactamente lo que pregunta si se le olvide se le olvide echarte el colirio un día dos tres hay riesgo si bueno claro es que realmente el cumplimiento es muy importante es muy importante el cumplir probablemente en un paciente que no tenga el nervio óptico muy dañado el que un día se le olvide una gota no va a pasar nada pero en un paciente que tiene el nervio óptico dañado y si se olvida dos o tres gotas a la semana pues puede hacer que durante las horas que teóricamente el fármaco tenía que haberse puesto y no se lo ha puesto la presión esté muy alta y estamos hablando de pacientes que pueden tener oscilaciones de 10-15 metros de mercurio de subida por no ponerse las gotas esto en un nervio dañado puede provocar un daño irreversible y tanto puede subir la presión de un día a otro sí puede variar mucho de hecho varían más los pacientes sin una de las dosis sí puede variar mucho la presión del ojo no está siempre igual tiene unas curvas de variación durante el día tanto en las personas sanas como los pacientes que tienen glaucoma pero se ha visto que la variación diurna y nocturna es mucho más hambre en los pacientes con glaucoma o sea que puede fluctuar mucho más el nivel de presión con o sin gotas esto es como los pacientes que tienen hipertensión arterial se toman sus pastillas ¿qué pasa si no se toman las pastillas? pues obviamente la tensión de la sangre vuelve a subir y vuelve a tener factores de riesgo para desarrollar enfermedades un infarto de miocardio etcétera esto es lo mismo se debe intentar seguir un cumplimiento para que siempre las presiones estén lo más controladas posible ¿es peligroso tanto no dejarlo pero si se hace una sobredosis porque se echen dos otras gotas porque ¿hay algún peligro? lo que pasa es que se intoxica el ojo o sea que se volverá más rojo molestarán más o sea que siempre intentamos explicar que se pongan una gotita más gotas no caben normalmente rezuman había una chica aquí joven a ver si nos quiere explicar está contraindicado operarse de miopía media alta en pacientes con glaucoma esto nos lo han preguntado también y con glaucoma con el nervio dañado a ver en un paciente esto tampoco está muy muy claro lo cual es la mejor actuación pero nosotros utilizamos un poco el sentido común en esto en un paciente con una enfermedad como es el glaucoma cuanto menos se toque mejor y una cirugía como la cirugía de miopía que es una cirugía electiva que es decir que no es necesaria yo personalmente a los pacientes que tienen glaucoma les digo que ni se les ocurra porque es que simplemente los cambios de presión que se producen durante la cirugía los corticoides que se utilizan después van a provocar que el paciente empeore en muchos casos con lo cual no merece la pena correr un riesgo si el paciente tiene glaucoma otra cosa es un paciente que tenga la tensión alta ahí no está tan claro un paciente con la tensión alta pero con el nervio sano y que no tenga glaucoma familiar o que no tenga otros factores de riesgo no hay una contraindicación clara para hacer la cirugía lo que pasa es que ese paciente habrá que tomarle la tensión después de operarse porque le va a cambiar y habrá que tomársela después del láser y saber qué presión es la que tiene ese paciente después de operarse del láser al mes más o menos y aparte de ir y seguir la evolución del paciente toda la vida para ver que realmente no haya unos cambios a ver aquí ¿dónde está? ¿Quién señor? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí Dos preguntas después de utilizar el láser o la operación el postoperatorio es muy complicado o puedes hacer en 24 horas vida normal conducir y la segunda pregunta una vez has hecho el láser o te han operado ¿puedes dejar los colirios? Bien a ver la vida normal a las 24 horas hay alguien que la ha podido hacer pero depende mucho de cada uno no es lo mismo el que trabaja descargando cajas que el que trabaja en una oficina entonces hay que pensar que hemos hecho una cirugía una cirugía importante que puede tener complicaciones como bien ha dicho la doctora Rondo y por tanto los primeros días normalmente recomendamos que estéis un poco quietos y tranquilos al menos hasta que quitemos los puntos ese ojo lleva puntos y los quitaremos a los 15 o 20 días más o menos y hay que intentar que durante esos días estemos tranquilos sin hacer mucho esfuerzo ¿vale? conducir pues si uno ve bien y no está muy incómodo de visión probablemente podrá conducir a la otra pregunta era lo de los colirios bien no lo sabemos no se puede saber en qué paciente vas a conseguir una presión de 10 por ejemplo que no hará falta ni ponerle una gota o al paciente que vas a conseguir una presión de 18 y que a lo mejor lo quieres tener en 16 o por debajo y le pones esa gotita para bajarlo más así que lo de dejar uno de los colirios desde luego no es la finalidad de la cirugía la cirugía no la haces para intentar dejar los colirios normalmente sino para intentar controlar esa presión que no controlas solo con colirios el láser que comentabas láser normalmente al día siguiente todos los pacientes pueden hacer una vida normal en la mayoría de los láseres si como preguntabas también los láseres el láser normalmente sí al día siguiente ya es una vida normal sí el mismo día normalmente a ver esta señora aquí bueno yo quería preguntar tiene que apretar el botón por favor apriete apriete que no la oímos sí a los 40 años y cada año iba a hacer una revisión al médico iba me miraba la presión me mandaba unas gotas pues está bien bien año que viene y esto pues me llevaba muchos años ahora tengo 70 y hace como dos años así entonces pues me dicen que tengo el nervio óptico dañado y yo digo si a mí no me dicen nada ni me explican nada ni nada y me dicen que las gotas van bien y me dan siempre las mismas gotas y todo y ahora me han operado y bueno del ojo derecho pues tengo la tensión a 13 una cosa así pero el izquierdo pues con la operación y todo y a 19 20 bueno es lo que hemos comentado estamos haciendo una cirugía que va contra la naturaleza entonces en algunos pacientes va mejor un ojo que el otro esto a veces pasa y en algunos pacientes falla la cirugía si el médico me dijo que el ojo mío que ha sido muy sensible a lo que él ha hecho que es como no sé como una no sé como un pliegue que hacen es que aquí también juegan factores cicatriciales de cada uno juegan muchos factores en el posoperatorio no es que todo es igual mucho menos sí como un callo una cosa que no corre claro un quiste habrá hecho probablemente y bueno y otra vez estoy con las gotas puede pasar pasa en algunos pacientes pasa afortunadamente no son la mayoría pero en algunos pacientes pasa y con las gotas y todo y tampoco me bajaba entonces me han tenido que hacer el láser láser sí es lo que hacemos a veces cuando vemos que empieza a fallar a ver por aquí hay una pregunta y al fondo sí nos queda para un par de preguntas sí un par de preguntas un par de preguntitas y mi pregunta sería siendo paciente de glaucoma ¿cómo puede afectar la aparición de una diabetes tipo 2? teniendo glaucoma teniendo glaucoma siendo paciente de glaucoma y años después pues detecta una diabetes del tipo 2 ¿cómo afecta o qué consecuencias puede tener? sí a ver la diabetes es una enfermedad general que también puede afectar el ojo y el mal control de la diabetes o una diabetes importante durante muchos años pues puede afectar tanto la retina como al final aparecer lo que llamamos un glaucoma neovascular que es un glaucoma secundario al mal control de los problemas de la retina o sea que y estamos hablando de un caso ya muy avanzado no tiene por qué afectar pero sí que existe un tipo de glaucoma que se llama glaucoma neovascular y se puede entremezclar vale pero bueno por así decirlo no sería ese caso de tipo de glaucoma ya se operó no me sale el nombre ahora de la operación que es cuando te drenan lo que hablabais antes y bueno en este momento tendría que hacer otra operación pero la pregunta ¿cuál es? perdona no ya me la aclaraste antes ya me acabo de dar cuenta ¿el que dice? ¿el qué? que no que ya está clara con la pregunta quizá antes vale perfecto a ver aquí ya señora sí sí hola buenas tardes mi pregunta es respecto al glaucoma de baja tensión ocular ustedes han comentado que bueno los colirios son la única medicación existente para todo tipo de glaucoma en el caso de que en esta con baja tensión ocular no funcionen igualmente existe la cirugía ¿no? pero el objetivo es el mismo reducir la tensión ocular igualmente si la tensión es baja igualmente no hay más peligro de que puedan haber problemas secundarios es lo que hemos comentado realmente la glaucoma de presión normal es el que hay un estudio claramente multicéntrico hecho con muchísimos pacientes en los que se ha visto que si no se baja la presión mínimo un 30% no se frena la evolución de la enfermedad si no se puede con gotas hay que pasar la cirugía hay que pasar en estos pacientes que normalmente partimos de presiones igual de 14 de 15 de 16 y lo que hay que bajarlo es a 10 incluso valores por debajo de 10 entonces peligro sí sí que tiene más peligro porque si baja la presión por debajo de 6 7 podemos tener problemas el problema contrario que la presión esté demasiado baja pero con las cirugías que se hacen habitualmente sobre todo la escritomía profunda que es la que utilizamos las doctoras aquí en el IMO es muy raro encontrarnos con esos problemas de baja de tensión con la cirugía clásica con la trabeculectomía sí que podía pasar más pero con la técnica habitual que utilizamos es poco frecuente que pase esto y de hecho nos encanta que queden los pacientes a 7 a 8 a 9 porque es la manera de frenarlos estos pacientes cuanto más bajo estén se suele decir que necesitan presiones de un solo dígito es decir que no llegar a 10 y es lo que intentamos buscar con la cirugía se frenan igualmente como los otros pacientes por bajarles la presión no por tener la presión baja hay que hacer otras cosas hay que hacer lo mismo bajar la presión más a veces hay otros factores que no controlamos también en este tipo de pacientes que son factores vasculares y que muchas veces son causantes la causa de por qué este paciente puede ir empeorando gracias a ver una pregunta más sí que nos queda una pregunta más tenemos poco tiempo hay sí esa chica vale pues ya está es que no tenemos que parar ya habéis comentado causas de genética y antecedentes familiares puede estar relacionado los antecedentes familiares o genética con la edad lo comento porque en mi caso somos dos personas que estamos por debajo de 40 años y que a los de esos estamos diagnosticados de glaucoma pero sois familiares entre vosotros somos familiares directos soy yo que me lo diagnosticaron con 35 años y a mi sobrino con 9 con 9 sí como hemos comentado antes la genética cada vez se hacen más estudios y hay algunos glaucomas que ya están diagnosticados o ya se sabe el gen que está alterado el glaucoma congénito el glaucoma juvenil el glaucoma pigmentario el pseudoesfoliativo pero en los casos de glaucoma primario de ángulo abierto ya intervienen más de un solo gen alterado pero en los casos familiares se puede intentar buscar estos genes y sí que es verdad y es la recomendación que hacemos desde aquí en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto revisar a los familiares porque hay familias enteras de varios componentes de ellos que pueden tener esta enfermedad incluso a edades un poco más precoces no a los 60-70 sino 40 o incluso antes esto puede pasar en mi caso son 7 años que estoy en tratamiento y el 3 3 sí sí bueno vamos a tener que terminar aquí la conferencia muchísimas gracias a todos ustedes por asistir muchas gracias lo que comentábamos al colegio de ópticos colegio de farmacéuticos de Barcelona por haber apoyado esta iniciativa y sobre todo también a la Fundación IMO y a todo el equipo de comunicación audiovisuales de la clínica que han hecho posible el live streaming de esta primera vez que lo hemos realizado en directo online para las personas interesadas que los han conectado a nivel de la web del IMO o de Facebook o de Youtube para poder seguirlo gracias a todos los asistentes y esperamos poder haber aclarado la mayoría de las preguntas que nos han hecho muchas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos